Mames, para atrás, no mames, no mames, no mames, el del camión, güey, para atrás, no seas mamón Lo mames? Mames, para atrás, eso para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, no mames No seas mamón, güey, ahí, ahí, no mames, el del camión, güey, para atrás, no mames No, y si es, no, güey, mira Mames, los carros, güey, ahí, 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 ahí Me travels con agua con agua, ¿no? Gracias por ver el video.